Bueno, buenos días. Lo primero, gracias por acudir a esta rueda de prensa en la cual vamos a presentar nada más y nada menos que la 35 edición de la carrera pedestre Ciudad de Calahorra que como bien saben organiza el Calaburis Atlético y en el que colaboran entre otros pues en el excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra, Peña Filis, todos Julián Herce, Alfred Sport y la Casa Joma. Indicar que el día va a ser el viernes 18 de agosto a las 8 y a las 8 y media las categorías inferiores. La salida será desde el raso como bien es inhabitual, son 3.000 metros de recorrido, saldrán de raso, vallarza, si no me confundo, albanera, numancia, volverán por mártires hasta llegar al raso. Sí que es cierto que la soluta, la de 3.000 metros, se va a hacer desde infantiles, desde el año 2005. Luego Benjamín y Alevín tendrán 500 metros que son años 2006, 2007, 2008 y 2009, que esos saldrán del raso, darán la vuelta a la glorieta y subirán otra vez hasta el raso. Y luego los prebenjamines que son los pequeñitos, años 2010, 2011 y siguientes, que harán 100 metros, que viene a ser desde la calle El Sol, cruce con calle Grande, hasta el raso. Indicar que va a haber trofeo a los 3 primeros clasificados de tanto absoluto masculino y femenino. Se van a entregar material deportivo a los 20 primeros masculino y 5 primeros femeninos y medallas a todos los niños. Y básicamente, pues esto es un poco lo que, en cuanto a inscripción y eso, pues que os comenten un poco los años y yo, Nacho. Bueno, como bien ha dicho Alberto, es una carrera ya muy tradicional entre los actos pre-fiestas. Ha explicado perfectamente lo que es el recorrido, los horarios, sin indicar que las inscripciones se realizarán en persona, en un principio, a partir de las 5 y media de la Peña Filis y hasta media hora antes de la prueba. Quien quiera realizar estas inscripciones también, vía online, puede hacerlo, a través de la página web del club, que es www.caldagurrisatlético.es. Es importante y la verdad que mejor si la gente, pues un poquito, empieza a hacer inscripciones online o agilizar un poquito lo que es la entrega de dos ales ahí a la Peña Filis, ya que todos más o menos partimos de que solemos ir al mismo tiempo, ¿no? A coger dos ales y a inscribir. Es una carrera gratuita, también decirlo, y si es verdad que se va a cerrar lo que es la inscripción media hora antes, porque por temas de organización, de salida y de toma de tiempos, tenemos que irnos desde desplazarnos de la Peña Filis hasta la Plaza Paso y hay que dejar un margen de tiempo. Entonces pedimos que la gente, pues bueno, que vaya puntual a esas inscripciones. El recorrido, pues bueno, 3.000 metros urbanos, una carrera muy popular y a la que invitamos que corra el mayor número de personas. Desde años atrás ya vienen corriendo bastantes corredores de atletas esta carrera, más o menos una media de 300 atletas en absoluto y luego ya pues unos 100, 100 y pico niños suelen correr. Una carrera en la que participa mucha gente, ya que es muy popular, se respira ya un poquito también en el ambiente de fiestas, tanto para el corredor como para el espectador. Nosotros, pues Santi y yo, lo hemos corrido y la hemos visto y la verdad que es una de las mejores carreras en la que podemos participar, tanto desde un lado como del otro. Los trofeos, los trofeos se van a entregar tres a los primeros masculinos y luego otros tres a las primeras clasificadas femeninas. En material deportivo se entregará 20 obsequios a los primeros clasificados masculinos y cinco a las primeras clasificadas femeninas. Y luego ya hay medallas para todas las categorías inferiores. Entonces, todas las categorías desde Benjamín, Alemín y Benjamín no recibirán lo que es trofeo, si recibirán todos una medalla por la participación. Y en cuanto a lo que es inscripciones, circuito y horarios, más o menos, bueno, eso es lo que te hemos planteado. ¿Tienes alguna pregunta, alguna cosita? ¿Cuánta gente hubo noche? El año pasado exactamente, no me acuerdo, pero 300 y algo solemos andar. Todos los años además coincide que solemos cobre el mismo más o menos número de gente, no andamos 300 participantes. Y luego en categorías inferiores cada año sí es verdad que va aumentando un poquito y suelen correr unos 100 y pico críos entre las dos carreras, la de 500 metros y la de 100 metros. En total unos 400 y pico atletas. Bueno, no sé si lo he dicho, pero agradecer, no sé si lo he dicho al principio, tanto a Nacho como vicepresidente y a Santi como vocal del Calaburis Atlético, su presencia para explicarnos esta carrera popular y tan tradicional. ¿Tiempos que se hayan hecho en otras ediciones? ¿En qué tiempo se puede recorrer la carrera? Pues bueno, en función ya del corredor o areta que venga, ¿no? Más o menos, pues... El récord, vamos a decir, ¿qué récord hay? Bueno, pues está en ocho... ocho cuarenta y pico exactamente no me acuerdo, por debajo de los nueve minutos está el récord, pero ronda más o menos, la mayoría de la gente que suele digamos ganar, está más o menos por los nueve minutos, escasitos, nueve minutos. Luego ya pues a partir de... hasta los diez minutos van entrando corredores digamos poco a poco, sueltos, y ya es a partir de las diez, quince, diez, treinta, cuando ya más o menos ya va empezando a entrar ya más grupos, ¿no? Pero sobre los nueve minutos escasos es el más o menos el tiempo que suele hacer el primer clasificado. A tres minutos. A tres minutos el kilómetro. Que el ganador igual pues bajará en breve, ¿no? Como han hecho en otras ediciones, pero bueno, en función ya de quién venga, ¿no? Entonces es una carrera en la que sí que es verdad que, aunque sea muy popular, siempre te vienen aletas de pueblos cercanos, aletas que corren bastante, y bueno, pues la verdad que aparte de ese punto popular que tiene la carrera, le da un punto también de nivel, ¿no? Entonces pues bueno, es bonito que gente, ya no solo corriendo, sino gente que corre bien, ¿no? Y que corre a esos ritmos, ¿no? Que no es fácil. ¿Qué nivel de dificultad tiene? Es un nivel, vamos a decir, fácil, difícil, fácil, digo, por el tema de la distancia, que son tres kilómetros, entonces para cualquier persona que salga habitualmente, que corra un poquito, que entrene, o que le guste un poco el deporte y que lo practique, no solo correr, es asequible hacer tres kilómetros, ¿no? No te digo unos ritmos, pero cada uno a su nivel y a sus ritmos. Y difícil porque para el que se lo toma un poco ya más en serio decirme he preparado el corro, pues el llevar ciertos niveles, ciertos ritmos de carrera en tres kilómetros, que la verdad que es duro, es duro. No es una prueba más larga en la que el ritmo es más bajo, sino que aquí el ritmo, pues bueno, vas más rápido y la verdad que se hace bastante más más duro, ¿no? Lo que es la carrera. Pero bueno, pero ya digo que es una carrera popular, partiendo de ahí, y que la puede correr cualquier persona que practique habitualmente algo de deporte. Entonces, pues bueno, sí que invitamos de nuevo a que la corra el mayor número posible, para dar un poquito de ambiente a la carrera, a la ciudad y a los actos de pre-fiestas también. Muy bien. Ya. Vale, perfecto.